Muchísimas gracias, Presidenta, y con la venia de la Asamblea. Adelante, diputada. Cuando el fenómeno del feminicidio empezó a ser visible, o vamos a decir, el maltrato por razón de género, empezó a tratarse como eso, como una discriminación en materia de género, fue más o menos a inicios de los noventas. Cuando yo he dicho Ciudad Juárez, municipio del que yo soy diputada, presentaba el fenómeno que se conocía equivocadamente como las muertas de Juárez. El distrito del que yo represento justo es icónico porque tiene las áreas donde no solamente se hizo la búsqueda de mujeres, sino donde también se hicieron hallazgos, donde se encontraron osamentas y cuerpos y donde se hicieron los levantamientos más fuertes y no solamente más fuertes, sino más estructurados en el tema de las mujeres y las madres y las familias que decían al gobierno y que le pedían en aquel entonces al gobernador de Chihuahua, a los presidentes municipales que se reconociera que existía un fenómeno. Y ese fenómeno se llamaba feminicidio. Y batallamos años. Ha sido la lucha de años de mujeres el reconocimiento que esta violencia específica por razón de género existe. No es cierto, y todavía hoy no lo es, y hay que confesarlo de esa manera, que tenemos una visión igualitaria entre los hombres y las mujeres. Tenemos que reconocer que estamos en el camino y que de los años noventas para acá hay un gran camino recorrido por los movimientos, no solamente feministas, sino de mujeres que en lo individual han hecho una lucha, pero sobre todo de aquellas de las familias que hemos sido víctimas indirectas del feminicidio. Yo hoy celebro esta iniciativa que hemos denominado la Ley Ingrid, pero como mis compañeras digo que es solamente este el nombre para reconocer la desaparición y la muerte de millones de mujeres, de miles de mujeres al menos en los últimos años que han desaparecido. El 21% de los casos en México por el estado en el que se encontraban los cuerpos, se han encontrado cuerpos descuartizados, embolsados, encobijados, calcinados, quemados vivos, entambados, torturados y diversas lesiones no específicas, inhumanas clandestinamente que muestran, vamos a decir, por lo menos la falta de dignidad con el que son tratadas las mujeres al ser asesinadas en estos casos. La cosificación y la objetivización de las mujeres desgraciadamente sigue parcialmente vigente. ¿Por qué hago remembranza de los años noventas en aquel entonces que se decía que nosotros teníamos la culpa si nos mataban, que era culpa de nosotros si nos agredían en la calle? Porque uno de los logros que ha tenido el movimiento en contra de la violencia contra las mujeres es la visibilización. Si nosotros no entendemos que es muy importante que se diga que a una mujer la mataron por una causa de violencia de género y que eso existe, más allá a que muchos hombres y muchas mujeres se resistan a creerlo, entonces estaríamos también poniendo trabas al avance del movimiento de las acciones afirmativas a favor de las mujeres. Es por eso que hoy presento esta preocupación y la preocupación consiste en que no llevemos a esta iniciativa a ser un arma de dos filos. En efecto, tenemos que parar toda la publicación que extiende la cosificación y la objetivización de la violencia contra las mujeres, pero no podemos detener con este tipo penal las estadísticas ni la visibilización de que existe un problema. El feminicidio existe, la violencia de género existe. No debemos de confundir esto con una ley mordaza ni interpretar los funcionarios públicos como se decía, no queremos funcionarios sancionados sino conscientes, pero tampoco queremos que se vuelva a callar la violencia contra las mujeres y que ya no sea público y que vayamos otra vez a una situación de secrecía donde se invisibilice de nuevo esta que es un fenómeno social. Es por eso que hago esta reserva, porque debemos de difundir que el fenómeno existe. No cosifiquemos a las mujeres, pero sí difundamos a aquellos que las agreden. Es una cosa completamente diferente y no debe de confundirse. Sé que esta reserva no tendrá la ventaja de ser aprobada por este pleno, pero hago un llamado a los grupos parlamentarios, hagamos un grupo de trabajo. Esta es la discusión de un tipo penal, pero hay cosas que tienen que regularse y legislarse a la par. ¿Qué quiero decir? No debemos de sobreinterpretar esta iniciativa para volver a callar lo que nos ha costado mucho tiempo a las mujeres a ser visible. La violencia de género existe y tenemos que seguir diciendo que existe para evitarla y para evitar que esto sea una cultura de nuestro México. Yo retiro entonces mi posicionamiento con la preocupación de que esto no sea una ley mordaza para las estadísticas ni para que se siga promoviendo el tema de la violencia de género. Muchísimas gracias, presidente.